En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, este lunes 28 de enero, el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó una reunión histórica con los dirigentes estatales de los siete partidos políticos con presencia en Tabasco, a quienes exhortó a caminar juntos con ánimos renovados. En el Salón Gorostiz del Palacio de Gobierno, el mandatario tabasqueño inició la instalación de la Mesa de Trabajo para el Acuerdo Político por Tabasco. Para desahogar consultas o requerir información sobre temas específicos a las sesiones de la Mesa de Trabajo Político, serán invitados los coordinadores de las fracciones parlamentarias de cada partido político firmante del acuerdo. Igualmente, podrán ser convocadas personas representativas de las organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos de otras dependencias o poderes del Estado o de otros órdenes de gobierno, especialmente los municipios. Serán tomados en consideración también, para temas específicos, los planteamientos de las organizaciones de los sectores social y privado de Tabasco, así como las propuestas y sugerencias de instituciones educativas o de organismos constitucionales autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias. Vamos, pues, con ánimo renovado a trabajar juntos, a avanzar. Dice, siempre los clásicos son presentes, inteligentes. Uno de ellos, el francés, Maris, que lo refiero. Dice que las estrategias políticas pueden verse como un continuo que va desde donde empieza la política es donde termina la guerra. Es la construcción del primer acuerdo sin mayoría absoluta del político, que fue una reforma constitucional de 11 artículos. Luego el conflicto. Luego crear instituciones y procedimientos para resolver la crisis de legitimidad en que nos había colocado la caída del sistema en 1988. Después, 11 años después de aquel, me tocó coordinar la primera bancada del Partido Producional y Institucional sin mayoría de la Cámara de Diputados Federal.